Amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast, Centruzas, con su compa Joel Cepeda y su compa Marco Rubio. Y pues el día de hoy tenemos aquí a dos invitados, por primera vez, menores de edad en el programa, una chamacona aquí, mi compa Yusafat Sauceda y Yandel Sauceda. Bienvenidos, Flavio. Gracias. Van a decir quiénes son, búsquenlo en las redes sociales, ahí en el TikTok, ahí mi compita Yandel ya tuvo un éxito, el que cuente la historia, ¿verdad? Sí. Que se la robó Marco Rubio y se la dio su grupo. Principal, principal. El grupo principal. Y ahí Andalas, Rorito, se escuchó Machimba y anduvo sonando. Sí. ¿Y qué rollo? ¿Qué sientes? Pues, la verdad, no, no me lo tomaba en serio porque pues, estaba mamorrillo. Ah, el de hoy está bien viejo ahorita. No, pero tenía como, tenía como, ¿cuántos años? ¿Diez? No, tenías como doce. Diez años tenía. Doce, doce, trece. No, no pasa tanto. No, no pasa tanto. Fueron como doce. Ya va la rana y le dicen señor. Señor, hásele. Entonces, eso me refiero un brazo y tú ni cuenta estabas. Yo ni cuenta. Y su papá cambiando de carro y todo. Leve, en este episodio no me sigo cediendo. Va a ser el único monetizado, yo creo. Este episodio es para niños y niñas. Mijo, entonces tú no te das cuenta. No. Tú haciéndote la p*** te valía ver todo. Dijimos que no iba a ser grosería, pues. Ya le dije, pues ya. Hay que, mira, hay que hablar, hay que hablar, esas palabras, cambiarles, para que no se escuchen tan feo. Watch and play. A la puñeta, ¿cómo le vamos a decir? Él se encontraba motivándose en el baño, tocándose sus partes genitales, cuidadosamente, porque tiene que usar guantes, no le vayan a salir a la nita, play. Watch and play. Usted también ayúdenme, play. Para decir puñeta, vamos a decir qué, masturbación. Masturbación. Para decir panoche, ¿cómo se va a decir? Pepa. Pepa pico. Pepa pico. Para que se escuche amistoso, pues. Sí, mon. Y para decir pico. 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 Como de pagarito, pues, sí. Sí, mon. Entonces. ¿Se escucha tierno? No, vamos a ir aquí para que no se acalla ya usted. Usted no se ponga nervioso, porque aquí pueden hablar de lo que ustedes quieran. No, porque está su papá. Quiere decir que, ay, mi papá me va a regañar ahorita. Ah, su papá le vale a mi viejo, papá. Está como cacho. ¿Y tú qué rollo, papá? ¿Tú qué estás estudiando o qué? La primaria. La primaria. ¿Qué años vas a estudiar? ¿Cuántos años tienes, papá? Diez. Ni chiquitos, penos, tus mamás. Sí, sí, sí. No es verdad. A ver si no nos clausuran al canal. Le apuesto que estos pleos son más pícaros que nosotros. ¿Le apuesto? Ah. Faltó decir. Es que está más adelantado el humor que uno. Para decir culiar, ¿cómo vamos a decir culiar? Culiar. Fornicar. Pase, ajá. ¿Le apuesto que estos pleos han fornicado más que nosotros? Le apuesto que sí. Ahorita están bien perdidos los pleos ya. Oiga. A ver, el historial. El historial del celular. A ver, ¿qué rollo es? Es videos. Y así, ¿no? Que nos viene el teléfono. A ver, pleos, esto es peajoso. Ey. Enanos con. Enanos y enanas. De hecho, yo tengo 70 puñetes sentados. No te importa. Apa. Ay, vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. A ver, papá. A ver, papá, eso porque son niños. Sí, no, no, mi hija. Esto es un chingado, madre. ¿Y qué onda, pleos? ¿Cómo les va? ¿Cuál fue tu primer día de escuela? Dormí a la hora que entraba. No sé. A ver, no. Neta. ¿Tú también, pa? ¿A qué hora entras tú, pa? ¿Eh? ¿A qué hora entras? Ocho. ¿Y tú, pa? A las siete. ¿Y dormiste en esa hora? O sea, ¿te fuiste liso? No, dormí como a las cuatro. Tres. Tres. Tres, cuatro. Pero tú ibas a secundaria. Sí, me levanté a las cinco. No, la en prepa. Ah, cabrón. ¿Qué te llevo aquí en secundaria? Prepa ya. No, ya. ¿El primer año? ¿El primer año? Eh, ya está en la edad de... No, cómo no. Apa, tope un paro. A la más buena ahí, dile que la me sale más corriente yo. Tomando una foto para que le enseñes. Ahorita ya, mira. Agarra la guitarrita y se pone... ¿Esa es la táctica, no? Toma la guitarrita. Y ahí va la morrilla sola. No, y Andela le hace... Hasta para que la morra fea. ¿Para que no se ha dado? Y llega la morrilla y... Sí, me levantaste bien con la verga. Dígame, no lo sacaría. Yosafat. ¿Mande? ¿Tú tocas el acordeón, pa? Sí. Disque. Oh, oh, oh. Sí, ya. Oye, pero... ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Hacer como un grupo ustedes dos? ¿O van a estar separados? Solista, pero su música. Ah, no te doy. No van a empezar a trozar siempre la verga. Sí, su papá va a hacer su representante. Oye, acá como Luis Miguel. Sí. Como Luis Miguel. El papá que mencionó. Sí, sí. Me estoy platicando con los players. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo van las plataformas? No, no sabemos a madre. Y me decía, Jesús. A la verga, pa. No, ahorita ya tengo 2.000. No más. ¿Por qué bajaste? Pues porque no subía nada. Verga. Ajusta al pinche viejo gordo. Que te suba música, pa. Entonces tú eres huevón. Sí. No seas mamón, pa. No te dice que se dormía. No, pero ya sabes por qué. Ya sabes. Bueno, es de tanta... Sí, sí, sí. Eso sí te grabó. Estaba masturbándose. No, me dijimos... No. No, ¿cómo dijiste? Una puñeta estaba haciendo... Chaquetita, chaquetita. Ahí como el medio metro. ¡Ah, medio metro! La chaquetita. ¿No ha sido así? No, hombre, pa. Sacó a pasar el ganso. Y esto puede ser nada así, ¿no? Toca, pues. No como uno que le haces un... No, tranquilito, pues. No va a estar en la edad que a la verga. Hasta los huevos pelan a la verga. No, yo no me voy a decir mamá, pa. Ya me quedaron cinco veces. No, no, ya me quedaron ya, pa. Entonces tú entraste a la prepa a primero. Sí, mamá. ¿Y tú vas en quinto, pa? Sí, sexto. En sexto. ¿Con cuánto pasaste? Me apuntó a nadie. ¡Ah! Dice de mí. ¿Y qué te dieron por esa calificación, tu papá? ¿Con qué te premió? Nada. ¡Uh, viejo! Estás viendo una regalía ahí, tú. Mijo, vi un video que... ¿Cómo está el rollo del video ese? De con el ojo. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo fue esa madre del acordeón? Porque es bien viral, pues. Lo he visto machina esa madre. ¿Cómo lo vieron? Yo no lo he visto ni nada. ¿No? Sí. Porque eres un músico, papá. Estamos a hacer sus listas, tú y vamos a hacer un pichurú por la verga. Los panochudos de Durango, mamá. Los panochudos. ¿Cómo fue ese padre? ¿No te acuerdo o qué? Ah, sí. A ver, cuéntanos. Ah, se cuenta. Nosotros tocamos en una taquería, ¿no? Y nos habíamos topado en una taquería llamada Los Álamos, que quedan por allá, por las quintas. Era... ¿No te pongan el ojo para que estaba la verga aquí? Era... ¿Fiesta de él? Esa vez estaba... Ramoncito. Estaba Ramoncito y estaban sus productores. Ah, ok. Y pues Ramoncito me habló para que le cantaran. Y después como al mes, un momento. Yo creo que al mes. Al mes, nos topamos allá por Valle Alto, Vía de Río creo que era. Allá, allá. Y estaban los hot dogs. Y llegaron ustedes a Champeal ahí. Y pues nos preguntó que si... ¿Cómo andábamos de punta a punta de Culiacán? Pues porque un día vamos con una punta y el otro por eso. Sí. Y... Y pues le dijimos que mi papá nos saía. Y pues nos dijo, ah, pues habla de tu papá. Y ya le había comentado lo del acordeón, el de... De que... Apenas traemos la mitad y vamos a completar la mitad apenas. Mi compa... O sea, anda motivando a que enseñara a trabajar. Otra vez me la encontré ahí en el casino. Apostándole lo que le dieron. Como una buena en la mitad. No sé cómo. Es motivación a los plebes. Hey, plebes. Esa madre está bien perro. Y le voy a decir algo. Ya fuera de cura. Ustedes tienen una responsabilidad. A cagar la verdad. Es pinche chapado. Es pinchito, son más. Sí. Ustedes tienen una responsabilidad. Como un paquete como lo que pagan nosotros, pues. Un paquete, pa. Bien grande. Porque como músico, última hora se lo llevan en verguiza al viejo. Cantando, componiendo. Pero en lo personal, como es su papá, pues. Yo lo conozco desde morro. Lo conocemos, pues. De hecho, no vivimos un tiempo. Júntame. De hecho, es más que... Fueron pareja. Es más, no me digan Marcos. Díganme mamá a mí. No. Tenemos una amistad, pa. ¿Dónde? Madrastra. Mamastra. Tenemos una amistad bien grande, pa. Y lo conozco a tu papá. Que a la verga, pues. Tienen una responsabilidad. Usted es bien grande. En cuestión. No musical, porque también el morro, pues. Lo van a llevar al viejo. No se han ni tocado. Dijimos que no íbamos así groserías. Dijimos que no íbamos así groserías. Ah, me fue el rollo. A la... Aparato reproductor. A la aparato reproductor. Así, güey. Fá fácil, güey. Pero como persona, pa. La neta. Tienen una responsabilidad. Bien chingona. Que le está dejando al viejo. Porque es una verga el viejo. Entonces pónganse las pilas a la verga. Y esa madre que lo lleve a chambiar. Esa madre. Yo sé que no tiene necesidad de ustedes. Pero lo hace para que aprendan. Ya compramos la acuerción. Ya compro el soledad yo. Ah. A gusto. Ah, pregazo. Pero nunca le dio vergüenza, pa la neta. Eh, al inicio. Como que sigo atallado para cantar. Y lo tuve que llevar ahí. Al inicio nomás llegó a dos taquerías. Yo no iba. A la primera que llegué, no pedí nada. Y me fui. Me dio vergüenza pasar. Canté. Pero no pedí nada y me fui. A mí lo bien rojo. Ay, voy, voy, voy. Ay, pero, pero... Nomás canto eso. Sí, me dio vergüenza. Oye, pero, ¿te dio vergüenza en pedir o cantar? El pedir, el cantar también. En las dos. Pero como que ya que estaba, pues ya, ya era como que no me podía detener, pa. No, ¿y a ti te da vergüenza, pa? No. Este es más, este es más que toco la verga de fuera. De lo que le vale verga, se me ve que es bien pícaro. Oye, pero tú también canta cuando haces la acuerrida también. No, yo toco guitarra. ¿Y el acordeón también la estás dando, pa? Yo había mirado que tú tenés un canal de YouTube, ¿no? Que yo saqué. Que tú me canta una canción de Rayo, y saqué, me... Y yo, saqué, y me... Te dio vergüenza y lo borraron, ma. Porque lo busqué la otra vez y ya no la llegué. Se perdió. Eso es como... Ahí está. ¿Cómo que lo borraron? Y mi compa, mi compa me pasaba rola, yo creo que es de él o no sé, cantándola de... Te voy a mandar una cantar viento. Ah, yo... Estaba bien morrillo, mi viejo. ¿Tú cuánto tiempo tienes cantando ya desde niño? ¿Desde que nací? Mi compa Jesús de morrillo está explotando. La plataforma digital. Tiene como ya como veintiocho discos grabados ya. Pregúntale cuánto le da... Mi hijito rey le pela la verga. Josafat, ¿y tú no cantas? Sí canto, pero... Pero tocar guitarra y... Y cantar... Me confundo, pues. Es que está bien chiquito a la verga, pues. Tiene que darle machín, pa. No, le van a pasar zumbando al viejo. ¿Qué que tiene? ¿Con un mes tocando apenas? Sí. No, pero así se empieza. Ahí se empieza. Un mes apenas, pa. Mi carnal tenía... Así tocando los mismos pinche pasos con el acordeón como tres meses. Y agarraba una canción y así se agarraba. Y decía uno, bueno... Día que no es un carnal para que la gente que no sepa. No, no, no voy a decir nada. Diga verga, porque la gente no va a saber. Día con quién toca. Sí, sabe. No, la gente no sabe. Mi carnal toca con Selena. No, ya verga. No, toca con la ventaja. Ah, porque... Bueno, va a opinar el productor. Se va a dedicar a grabarte. De hecho, es el último programa. Sí, pues luego, ¿por qué lo cambian a la productora? ¿Pleves? Ahí le digo, no, ¿qué le vamos a decir a la verga? ¿Pleves? Para que sepan, es el último día del productor. Porque vamos a tener un productor nuevo que se llama Mario Chávez. No sé si lo ubiquen. Saludos, Padre. Con para Mario. Gracias por apoyarnos, Padre. Y gracias por acertar venir gratis. Entonces, ¿tú haces la segunda boda? Sí. A veces. ¿Cómo a veces? Porque no puedo tocar y... Ah, no, pero... O sea, si le echas vergasos, pues. Sí sabes, ¿no? Sí. Si sabes, pues sí va a hacer... ¿Y tú cuánto tiempo tienes en la música, pa? ¿Un mes? Sí. Ah, ¿y por qué para atrás no te gustaba o qué? La acordeón, pues no la habíamos comprado. Ah, un ratito ya va a andar. Ah, un ratito ya. Le echo la guitarra, no te gustaba. Y ahorita anda diciendo que también le gusta la guitarra ya. ¿Y tú qué tocas, Pa? Guitarra. Pura guitarra. Pura guitarra. Pura guitarra, me están marcando aquí. Hay que hacer un video que le regalen una guitarra. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, lo vamos a llevar... Espérame, yo sé dónde come jesos... Ojeda. Y que ahí le regalen un Dre. ¿Para qué a ese se jala, pues? Ahí están todos en Wikipedia, está toda la trayectoria del Mico. Qué sé si eso. Eso qué. Oye, Mico, ¿y tú no tienes novia? No. ¿Y tú? No. pero va entrando la prepa espérate un mes y que canta eso te digo a la mierda cuando hay una candidata de reina y esa madre y ella anda cantando va a ser un primo que no va a chingar y la se ríe porque si ya está imaginando la candidata ya llegó el papá oye que se pasa pinche nombre raro la verga loco yozafat que saucea nada más saucea lópez al único yozafat que yo conocía esa mi compel que cantaba con el mío al único que conocía yo así con ese nombre fue yozafat que significa sabes pa es bíblico no o no sabrá de donde lo sacaron porque está bien perro pero está raro te pueden decir yo sí también yo sí yo sí yo sí yo sí yo sí y yandel nomás yandel acercó yandel yandel ¿cómo? yandy 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 ah decíste yandy es el apodo de la cara que me pusieran yandy oiga mande está como mi carnal se llama Emanuel y no sé por qué le dicen Emi 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 y todo el mundo pide que se llama Emiliano Emi que raro pues yo me marco y todos me dicen tornados no sé por qué y me llamo Marco Marco me llamo Joel y todos me dicen penda oye pa y son los dos hermanos o tienen más no sé allá yo una vez mi compa Jesús me presentó un chavalo yo creo que tiene como unos 22 años ahorita y dijo ah mi hijo y se parece un chingo de él y toca la mi guitarra ¿no? sí se toca requinto de hecho de hecho creo que se llama José Manuel de Rancho un chaparrito sí un chaparrito todavía pero son únicos dos hermanos o tienen más hermanos ustedes medios hermanos medios hermanos medios y otros dos medios más grandes más grandes sí sí quién sabe y tenga otro medio hermano por ahí pico lula la verga imagínate imagínate si tuviera bonito tuviera como 200 plebes espérenme la música no espérenme lo que usted no sabe es que dice que va a hacer una banda con sus puros hijos a la sorda ¿cómo se va a llamar la banda? ¿a poco tiene otros hijos pinche viejo pícaro usted? hermano 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 Sauceda ¿ya está tocando la primera y segunda boda? oye si va a ser la banda si va a ser la banda la banda con acordeón mejor este que no esté como solo por mi compa Maíz Zapata tiene como 20 acordeones y todo está nuevecito ¿por qué? bueno ahí nomás sale bailando los videos de mi compa ¿no ha mirado? no vamos a salud para mi compa Maíz Zapata camarada le vamos a tener invitado el acordeonero hoy es de la la renovación nada mi compa Maíz Maíz si es que me se cambia el tema usted la verga es que me acordé cuando estaba diciendo lo de la banda que le meten acordeón y no toca nada bueno si toca perro el acordeón pero nunca toca sale bailando va a estar como un vato que estaba ahí aquí debajo que te pache así tú usted la verga yo me sé me platicaron la historia más o menos de del corrido que hizo su papá del que cuenta la historia que fue un rollo que a ustedes les pasó que con un balón y no sé qué más pero quisiera que lo platicara de ahí esa historia pero era chila porque tuvo un chingo de vista en el TikTok entonces pues ¿cómo estuvo el rollo? está chila la historia pero que platiquen el detrás del trasfondo ¿de qué cosa? el trasfondo del corrido pero me dice el corrido y me confunde no pues que se supone que de ahí partió el corrido ¿no? es medio corrido no sabe de una situación dale 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 él me platicó ese rollo de la situación que les pasó a ustedes que una pelote que el papá llegó fue de que una vez fue de que una vez íbamos un amigo de ahí de la cuadra y yo a la tienda yo iba a la tienda y lo encontré ahí y pues íbamos caminando y pues vimos el balón le dije ay no si en lo que salimos de la tienda no llega nadie por él pues lo agarramos y nos lo llevamos y pues no salió nadie y se lo llevó y lo arregló y lo sacó al parque a jugar y yo de cuenta que llevaba como unas semanas sacándolo y salió el corrido que según era el dueño y y salió y yo de cuenta que diciendo ah ese era mi balón yo lo dejé ahí a propósito para que lo arreglaran y me lo dieran pero quería un peso oye o sea un peso pero un peso en ese tiempo era equivalente a un quicle y una amiga de nosotros le dio un mendigo chicle y le dijo ten el chicle si quieres y lo agarró y morrió y dijo ay ya sé ustedes y al rato que como vio que el aire no se le salía el balón y estábamos jugando bien ah pues volvió a entrar a jugar y dijo se lo llevó su papá le habló su papá y dijo ahorita que vuelva me dan mi balón no que verga pinche pícaro déselo el papá le hizo el pedo después era primero nos dijo el morrillo y se fueron y pues nosotros en lo que ellos volvían a ver si no lo ven ni se enteran de lo que pasó ponchamos el balón ponchamos el balón ponchamos el balón y lo aventamos para abajo en un trailer de un vecino y ya de cuenta que pues para cuando llegó yo sí estaba bien asustado y estábamos otros éramos como tres yo creo cinco tú no estabas ¿no? sí éramos cinco era el morro dueño del balón era un amigo creo que era la hermana de él no y nosotros dos no era la hermana ¿tú ni naciste a la verga de tu morro papá? ¿están los huevos de tu papá todavía? digo que no iba así pero sería no me va el rollo que tú perdón me va el rollo perdón porque me dio hasta coraje me dio ah pues cuando volvió el morrillo llegó preguntando por su balón y dijimos que se lo habían llevado alguien de allá atrás o sea hacia atrás pues de la cuadra y él seguía insistiendo que le diéramos su balón que él no nos creía que se lo habían llevado se lo habían llevado y fue aquel pícaro así y ya de cuenta que pues llegó el papá y pues y él enojaba al vato por un balón pero pues y aparte que tú lo arreglaron por un balón llegó diciéndonos que le iba a marcar a la policía y no sé qué no, ese fue su papá ese fue su papá sí, por lo que te digo ¿y es su papá dijo? y pues no, eso sí nos asustamos y por empezar y el señor arrancó el señor arrancó hacia atrás donde le habíamos dicho y fue a atorar a tus compas de irle a la cuadra nosotros salimos corriendo que le habían dicho que para allá se habían llevado el balón de su hijo es una cagadita usted entonces algo chido eso sí ah, eso es lo de los frenos ¿hay acuerdos también a eso? no, pero a los días los de la cuadra atrás nos andaron haciendo de pedo porque nosotros lo habíamos mandado y se enteraron y yo dejé yo dejé al morro que era el uño del balón le iba a vender el balón y me metí yo por la casa corriendo y lo dejé ahí con el pedo y fue cuando agarró el balón vio la mamá vio la mamá del niño cruzaba de brazos parada en la puerta y diciéndole así con la cabeza nomás aventó el balón y se fue para su casa hijo de la verga ¿por qué le van a decir como no? no, según a nosotros nomás nos contó que bajaba pastillas nomás ay, pastillas de la luz de la luz de la verga y acá me tomó voy a tener que censurar nos bajaba pastillas de la luz pues, ¿no? sí es que eso mal todos lo hacíamos pero a mí me dice si te cachas haciendo eso que va a pe si te han pegado una chinga a ti la neta sí pero ¿por qué? ¿qué has hecho? no, yo no soy tan de las cosas no ¿qué fue? de la grapa no te fuiste tú y Josefa ¿sí te han pegado a ti? es porque le pego a él de hecho esa es la porque me pega que verga ¿cuánto? le lleva como cuatro años ¿cuánto? de hecho sí pero es bien picudo de gase de pedo deja la cara así como que ¿sí se agarran una verga a ustedes? seguidor ¿por qué se pelean lo más? por cualquier tontero que por el que se agarran los calzones uno al otro y la verga la verga ¿le queda la misma ropa? ¿le queda la misma ropa o no? pues yo estoy más grande que él para él sí le queda mi ropa pero a mí no pantalón que traigo creo que sí y tal y todos unos coñones están a pegar ya no me queda ¿cómo no? ¿y los tenis también? no no, los tenis no le queda no, sí me quedan pero se me sale oye pa ¿qué es lo más la travesura más cagazomba así pues una que digas tú a la vez me pasé con esta travesura ¿cuál es? me corté el pelo ¿solo? pero ¿cómo? ¿se cortó el pelo solo la verga? ¿el pelo? ¿lo tú y seca? agarró el pelo así era el primero que tenía en primer grado segundo 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 y te pegó una verga y agarró no se estaban riendo ¿y te fuiste pelona? no mi mamá sí se enojó pero mi papá estaba riendo y fue pelona un tiempo qué loco ese rollo ¿y tú pa? ¿qué es lo que? ya no soy tan de asociación este hermano sí me hice una puñeta en los baños en los secundarios me cachó la internet eso me es normal eso me es normal aquel también está chiquito ¿a qué no sabe? sí sabe le falta unos seis meses para que lo empiece no ahorita ahorita va a llegar porque está escuchando todo el desmare yo tengo una ahí agréme en el instale tengo una página buena para pasarle ya les video ya pasó no es tan perla que yo tengo enanos y todo el show ahí está el Kareli Ruiz y todo 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 no le gusta la Kareli Ruiz ¿cuál es la morra que más te gusta que ahorita pa? de la youtuber de la youtuber de la youtuber de la youtuber que te diga esta morra me gusta un chingo también te veo a tiktok si no me los pases ay es lo primero que te sale pues sí eh y están los burros así de patas pero sí va a ser yo y la pinche sí pues ahí se la molló pero sí ¿cuál es la que te gusta más a ti pa? de las que salen ahí o no hay ni una que te cae allá que te guste y andas de novio perro por eso no quieres decir y andes ya adivinaron y ahí ya lo torció ¿y a ti pa? la tía no se cita no mames ¿cómo se llama Patilú? nadie ¿nadie? ¿pero si tienes novia? no si tienes novia también no ¿no no te gusta la escuela? no mira por los ojos todavía se te dan puchir las niñas ¿o qué? no pura verga había que un tiempo que lo morrío puchir las niñas hasta que te colpí con parado de él ya entonces ¿tú nunca has tenido novia pa? no ¿y tú hijo? sí sí en la guardería no cuenta güey de la primera es para arriba en la guardería ¿cómo va a guardería? el que no es pica lo hizo en la guardería y era una de las que me cuidaban para decir me corrieron porque le dije que me diera chichi de hecho a la que le cuidaba le quería mamá la chichi ¿cómo te digo? porque lo corrieron de la guardería porque luego llegó ey se apiador hay cuenta que de tanto que estuvo llorando porque le diera el pecho y la ay no pobrecito como que no lo mamando y ahí estaba la morra pero llegó el papá güey y lo estaba viendo por la ventana y yo yo también quiero llegó el papá así y ya está el papá no y ya está el papá aquí afuera amigo ¿y tú qué piensas estudiar? yo aparte de la música ¿quién ha apuntado güey? ¿qué pinche nombre tengo que estar leyendo? ¿yosafat? ¿por qué? ¿cómo es? ¿yosafat? ¿yosafat? ¿por qué? ¿qué piensas estudiar? ¿para qué te gusta a ti? ¿fútbol? no ¿cuenta una carrera? ¿es una carrera? sí sí ¿cuándo acá? ¿meta pa? ¿una carrera su madre? ay que miran en la no en la universidad ay que está bien en la pues ahí sí hay ahí donde les enseñan yo tengo camarada que reprobó cabecita no mi hija no mi hija no mi hija yo ¿qué tal es serio? es que esa madre no me dio risa no Está bien culero. Está amargado este pinche vaso, ¿no? Mijo, ¿y tú qué piensas tú ya? La neta, no sé. No, pero algo que te gusta. Según yo me voy a salir de la prepa después de... Ya, ya, por culpa de que lo está malo con el gato. La neta, mira, te voy a dar un consejo. Métete al grupo de apuestas. Te voy a decir cómo ganar dinero. Todas las diferencias le dicen eso, ¿no? Sí, sí. Oye, te mando un código. Oye, hombre, ya ves que hay un desmadre. Se deshacieron ahí los hoynos por ese rollo. Pues, por esa madre. Por el grupo de apuestas. Pero pues... Hasta la prepa. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, ¿cómo que es la prepa? No le gusta la escuela. No. ¿Con cuánto pasas de culpa? Con 9.6. Mierda, no, apa, no. ¿Y qué te dice tu jefe cuando dices eso? Nada, está viendo mi culpa. No creo que no le hagan nada. No creo que no le han merecido nada tus planes. No sé qué es el Santa Claus. Oye, como unos 50 mil dólares llevan ganado desde el... Cuenta la historia y ni siquiera es, hijo. Te compré el PlayStation. No, un Nintendo de eso de 800 pesos. No, ahorita le pregunté. Ey, ya que es uno un Nintendito en los tanguis como 300 pesos. Eso no, hermano. Puro de Nintendo, ¿no? Ahorita le pregunté que si creyeron en Santa Claus y se quedaron así como... No sé quién es el Santa Claus, pues. ¿Nunca le ha amanecido nada? ¿No lo ubican? ¿A ti se te ha amanecido algo, perro, pa? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba morro, pues? Ey, ¿Santo Claus existe, no? ¿Tú no crees en Santa Claus? Sí. Sí, ¿y tú, pa? Sí, existe. ¿Qué es lo más perro que les ha amanecido? ¿Lo más perro que les ha amanecido, que les ha regalado a tu papá? Una tabla, yo creo. Ha amanecido. Te decía, donado por el gobierno de Sinaloa. Fue una tabla, un carro con torremoto y un... Apple Watch. No, no era Apple Watch, pero era un reloj inteligente. Un reloj inteligente. Y ya no sirve. ¿De él le volaba a otro? ¿Ahí en Navidad otra vez? Bueno, si cuando salga este video ya va a ser Navidad. Ey, esa madre está bien perro que se van a chambear. ¿Pero van todos los días o nomás los fines de semana? ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Ah, ¿neta? Sí, en el Dalí. ¿Sí? Sí. Está perro esa madre. Pero se van... ¿Ustedes son de allá del rumbo de Barrancos también? Barrancos. De la belleza, finísima zona, Barrancos. Orgullosos, varios, ¿no? Casi ni matan gente ahí. Oye, lo estás prestigiando. No, yo dije que ahí no matan. Casi no matan, casi no matan. Ahí vive, que su sujea. Oye, pa. Qué perro esa madre. No va a ser como chingo, pero está bien perro. Trabajar. Que le enseñen a trabajar. La neta. Y más que no le dé vergüenza. ¿Cuánto tiempo tiene chambear ya ahí, pa? Cuatro meses, cinco. ¿Y ya no le da vergüenza? No. Ya, pero ¿quién se me entiende? Ya, es como... Llegó como si nada. Te voy a ir al rutinario, pues. ¿Mande? Llegó como si nada. ¿Pedí el permiso? Ay, no más sabes eso. Te voy a ir al rutinario. Ya no conoces, ya ni permiso. Pero, por ejemplo, ¿quién llega y pide permiso? Tú, pa. Porque ese es muy vergonzoso. ¿Y quién dice lo que gusta en cooperar? Yo. ¿Pero cómo dice? Lo que gusta en cooperar, se los agradece. ¿Y sí que hay feria, pa? Sí. ¿Y nunca han grabado videos? Hace un vergonzón, así como que blogueando. Ah, este lugar a Totaquería. Está viendo que muy apenas llegamos a Totaquería. Ahora quiere que... ¿Ahora no salga, pa? No, pa. Ey, pero yo le voy a decir algo. Esa madre, pa. Esa madre. Mi respeto para su papá y para ustedes, porque su papá lo está haciendo chambear, pa. Esa madre no crea que... No con qué va a... ¿Usted se anima? Sí, mamá. ¿Usted se anima a hacerlo? No, ahorita qué me van a andar animando. No, ¿por qué no? No, 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 no. No hay ahorita, pues. Que me hubiera animado. No, no, no. Ahorita en la actualidad. Ahorita, ahorita, ahorita hay que... Habrá una guitarra y que... Ah, voy a cantar y boxe. Hay un general en la bolsa, pa' qué. Pero no se anima a cantar. Pero, pues, así como ellos, ¿no? Ah, pues es lo que le digo, pues. Entonces se mata bien perro. Esto es el bicho de la verga, va todo el tiempo. No, pues está ahí porque, pues, en algún momento, si ellos quieren dedicar la música, ya... Ya tienen la confianza para... Ya no van a tener ese miedo. Pero, guachapa, es que esa madre es lo que platicábamos con Baldo, viajeros. Y aparte están aprendiendo un oficio también. Pero uno, pero sí, esa madre es bien noble. Esa madre te levanta una ferecita machín en caliente. Ya te aburriste tú, papá. Ya te aburriste. ¿Qué crees que te preguntemos? A ver, de videojuegos. ¿Qué crees que te preguntemos, papá? Lo que sí. Ahí sí se quieren poner sombreros, ahí están cuando hay confianza. Papá, son ropa. Si ya habían visto el podcast, es la neta. No va a poner el de su jefe. Si no, lo demás no lo miren, no. Está muy grosero. Oye, pa, vean el de sexólogo, mírenlo. Está bien, ¿pueden aprender también de eso? Sí, pa. Puede echan, vea, ya pueden meter a brocha donde quiera. Más que siempre con este cautela y preocupación. ¿Quieres que te los pases? No. Agarro el pan. No, no lo voy a poner. Y la raza no se da cuenta que estamos estrenando brazos, ¿no? No, no damos cuenta nosotros. Pero no sé cómo, porque siento que no se mira a la vez. Si está más perro, no está mal, ¿no? Ah, está bien, ¿por qué? Que algún día alguien, Manuel, otra y Catherine, que nos lo quitaron eso por culpa de alguien. Ajá. Aquí que hubiera platito ahí. Sí, pero por aquel la cagón no acá ya. Igual le hacemos propaganda. No nos traigo los duchos por la culpa. Aquel verga no ha hecho en la broca. Aquel. Sí, y la cara que pone, la cara que pone. La cara que pone. La pone en la cara como de, de, de. Mi compadre dice, es plebes. Le dijo, ahora no vamos a, no vamos a cenar ni nada, porque ya va a haber su buchi, va a haber. Va a haber Catherine, va a haber Catherine. Y pues, y va a ir. Agua al tiempo. Sí. Epa, ¿y cuándo vas a grabar tu rola? Pues ya grabé una hace poquito. Y no, y no. Y ya cambiaba a productor. Ah, ¿también? ¿También? ¿Era? Era, era, era. Saucera. Saucera. De rubio. Es de rubio. ¿Pero cuándo vas a sacar temas nuevos, pa? Pues, mi padre dice que los programas están grabados como tres, va. Es que tiene el estudio en su casa, pues. Tiene un músico productor. ¿Grabate con, con guitarra, pa, o con? Guitarra. Son dos. Son dos. Ey, puente uno, pa, ¿y quién es? Ya te vi a real. Oye, pa, ¿es inédita la rola que vas a sacar, gente? Sí, es de allá. ¿Tú lo compones? Compuse una y también ya la grabamos. ¿Cómo? ¿Tú lo hiciste? Espera, la neta, no me acuerdo cómo va. Pero, pero, pero tú lo hiciste de la A a la Z. Entre los dos. ¿Y tú, pa? ¿Y tú lo compones? No. ¿No? ¿Por qué? Ey, que se debe de estar la reunita esa que es la que se lo escuchó, va. Pues sí, pa. Oye, vos no se animan. ¿Eh? A ver, entonces se lo saca. ¡Eh, traigo la guitarra! ¡Para la guitarra, pa! Ah, pa, pero no me sé los tonos, eh. Ah, ya, valimos verga. Me sale la nueva. Ah, sí, ya sacá la tepa. ¿Cómo? ¿Son todos los que ves usted esta? ¿Tú sí, papá? Es que así es bastante hermano. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Ah, el que cuenta el que hace. Pero no me acuerdo de la... Ah, déjala, déjala, déjala. Ah, pa, mejor la nueva, la nuestra, no me acuerdo. ¿Pero el escribido? Sí. Sí, güey. Lo que tú quieras, pa. Tenemos, te faltan seis horas aquí. Ah, está diciendo porque llegué como sordas después. Dale, pues. Él está pagando, el que está pagando, pues. Es que no me acuerdo de la llanta. Cuando soñaba en aquellas calles de tierra. Me imaginé donde ahora estoy. Una libreta y una bicicleta, vieja. Pero en la mente una ilusión. Obviamente que nada me ha sido fácil. Por eso en cualquier logrón. Me digo, así se hace campeón. Me digo, así se hace campeón. Imagínese que él está cantando en la prepa. Él está cantando en la prepa y usted es una de las morras que ya candidata a reina. No, ya estoy remontando la verga yo. ¿Si estuviera con ella parándole aquí? Sí. Yo pensé que le iban a quebrar. Ojalá tuviera un presupuesto. Sí, mamá. Acá está. Eh, estas perras arrobas, ¿quién lo compuso? Mierda, mierda. Creo que fue Jesús Ojeda. Salud, por ejemplo, Jesús Ojeda. Ah, pero no eran dos, sí. Va a quemar el talí, le llamo y ya está. ¿Cuál va a ser? ¿La que cuente la historia? ¿La que cuente la historia? Pues el estribillo, ¿no? La de él. Toda verga no sea huevón. Es que no va a quedar bien. ¿No te acuerdas? Ah, pues el estribillo. A ver, a ver si me acuerdas. Dicen que hay tres verdades. La que dice una parte. La que dice la otra es la verdadera. Si abogas por tu sangre, siempre estarás cegado. Que estarás seguro que tu sangre siempre es buena. Dime, ¿quién te lo cuenta? Te diré qué pienso. Te parecerá un error y creerá la primera. Hasta el falso mendigo en la calle te miente. ¿Por qué le da limosna a todo aquel que el cuento crea? El que cuenta la historia siempre la cuenta a su modo, como lleva la ventaja. Nunca va a decirlo todo. Para que diga la gente, no es un hombre corriente y el malo del cuento es otro. El que cuenta la historia va a presumir que es el bueno. Y el que lo ha traicionado, no se ha portado sincero. Le echa tierra hasta que puede. Nunca va a ser cierto todo, aunque cargue un salivero. Ponle oído a este refrán, lo que Juan dice de pedo. Dile mucho más de Juan, que es lo que se dice del propio pedo. Ay, 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 ay. ¡Ande viejo! Sí, ahí está lento. ¿Cómo falta apoyarlo? Lléguenla ya. Está bien, perro, Rola. La primera también me gustó un puta Alpa. ¿Ya está en las plataformas digitales? Sí, esa ya. ¿Cómo se llama esa Rola? Se llama Así se hace campeón. Así se hace campeón. Y la otra se llama El que cuenta la historia. Como Yandel Sauceda. Sí, amor. ¿Qué te buscan? ¿Le des, porque o sea una... De la compañía de mi papá. ¿Qué es esa music? Yo supe, la neta, le voy a hacer una cosa. Y yo soy el que golpea la guitarra. Yo la otra vez miré que decía Rancho Humilde Abajo. Sí, es que... Su papá ya lo vendió y no se han dado cuenta. Sí, amor. Tal vez. Ya anda ganando millones y no nos da nada. Yo supe que... Ya tenía plática para que se ando esto con Nathanael Carlos. Sí, amor. Ojalá. A este güey le gustó la acordeón por el Fidel de Abajo. de Marca Registrada. Ah, orla, pa. Obviamente. Ay, está vinculando tú, pa' la verga, la neta. De hecho, además figura este güey va a hacer como el Fidel de Marca Registrada. Sí. Fíjese qué contraste de hermanos, ¿no? Tiene el más serio son, así como más... ¿Este trabaja que le va a leer? El más grande, el más grande. No, pero este sí va a ser así de marrón. Es que siempre son así, ¿eh? Pues no, a veces no. Lo más morrido. Mi papá, su hermano era bien delastroso. Tu papá es una cagada, pa'. De usted y de Cachu, ¿quién era más famoso, Cachuy? El Cachuco está morrón, es una mierda también. Está bien. Está como mi primo que vino otra vez y su canal es grande. Mi primo hacía llorar a su canal, oye. Ah. Sí, lo sé llorar. Es que estaba, así estaba como él. Y como estaba morrido, mi primo no le quería pegar ni nada porque, pues... Y aparte, pues, como no le podía pegar ni nada y, mis tíos, el día que lo llevaba, Carlos se tarea, lo hacía llorar, compa'. Lloraba. Y este güey, un hombre, era un descarado. O sea, le digo, está morrido. Como que... Cuando dice que es picudo, ¿cómo le vas a ponerle de coraje? Sí, picudiendo la gente. Él la vive peleando. Todo el día, a todas las horas, toda la semana, todo el mes, todo el año. ¿Y en la primaria no te has peleado? Ah, se pelea. No en la primaria, porque le da miedo de reporte. No, 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 me vale máquina. Pero en el parque de ahí de la cuadra he peleado como cuatro veces con un morrillo. Y el morrillo dice que le ganó y la patria le ha ganado. ¿Está pegado? Lo tira, no, él lo tira al morro. Es un morrillo de ciudad, pues. Va en su salón incluso. La violencia no lleva nada bueno. Hay que meter la vaina mejor al tope, la verga. Te digo, ¿cómo lo cambian para engolpearlo? Yo paso a un tip. Cuando está acá y que la verga, déjalo hacer. Déjalo así. Y cuando se despide, que esté el cerricito, fíjate aquí, el rodillo aquí. Te lo pongo a la levita y le agarra a la cabeza. Hace un cerrillito, ya, mamá. Va a llorar la verga, pa. Mira, ese. Así. Ya se lo va a sonar detrás de cámara. Así, así, Ander. Y cuando se va a quedar, es que te sirve, no lo va a golpear. ¿Y Ander, viste cómo? Si no, te lo vuelvo a explicar. No, ya entendí bien. No, ya entendí bien. Ya entendí bien. Este es una reata este loco. Este que, ¿cuántos días tienes? Diez, pa. Diez. A los tres le va a hacer por pavo, a ver. En la secundaria tú nunca... De que le hablaba a tu papá, porque... De hecho, no tengo ningún reporte en la secundaria. Primaria. Este, en la secundaria. Ahí le van a estar hablando ustedes. Ah, el... El zapado. Me guapero de las clases yo. Guacha, pa. No, entra y dice que ya se va a pintar clases. Oye, pa. ¿Y es el consentido de la mamá, va? Sí. No, pero el consentido, ¿quién es? Sí. Ah, sí, yo. Sí, tiene. ¿Va que sí, pa? No. Está chiquiadito, lorga que es. No. ¿Va que sí, pa? No, ¿cómo creen? Sí, pues sí, mi compadre. El consentido soy yo. Eh, je, je, je. Yo, pa, por eso te vienes, loco. O sea, amadoso, loco. Sí, eres muy demagroso, pa. ¿Tienes? ¿Cuál es el consentido? No, y le van a ver que no tiene vergüenza, van a decir vergüenza. Yo los únicos dos reportes que he tenido fue porque una vez fui al baño y estaba en un empleo de mi salón aventando las puertas y estrellándolas. Y llegó el consergue cuando yo iba saliendo y nos caló a los tres. Y yo nada que ver. No, ¿en cuál secundaria iba? No, en la primaria. La primaria. Y el otro fue... ¿Por qué fue? Porque no hice una tarea. Cada que vos. Son los únicos dos reportes que tengo. Cada que vos. Yo tengo nomás uno. Y fue por cosas que nada que ver. No, me corté el pelo. Nada que ver. Pero nada que ver. Le preguntó a la directora. Pero cosas que nada que ver. Eh, güey, ¿y tú sí limpias el cuarto? Eh, me repaso el fondo. ¿Y tú sí limpias el cuarto? ¿Comparte el cuarto? Soy el... Sí. Soy el chacho, eh. Y nunca... Es que es mi esclavo, por si no saben. Ay, nunca, nunca estás... No le pagó nada, ¿no? No, hermano, que esté con la... Saban así, como que está así. Debajo la sala, así. Como que no querés. Pues, ¿quién sabe por qué se encierra en un cuarto? Ah. Ya salió a peines. ¿Quién sabe? Ya salió a peines. Miren, le voy a pasar unos tips para la masturbación. No mames. Eh, no. Ahí le vamos. Hay cosas sanas para niños, contenido para niños. No, por eso. Está como los libros de la primaria, los nuevos. ¿Ah? En la primaria dicen todo el kit. Que el río se formó con un huevo. ¿He mirado a su madre? No. Ahí le van, pa. Pon más chica atención, pa. Ya te va a interesar. Cuando, cuando... Él ya sabe, pues. Cuando sientas tu miembro un poquito duro, pa. Ajá. Así cuando sientas, así, de la nada que tú estás haciendo, pa. Dale, y eso está duro. Ahí le vas a ir a hacer, de copito. Muchas veces, irá. Si tienes cremita, cremita. Échate un poquito aquí. Ya estás haciendo manera. Así, pa. Se me hace que este video no se va a amortizar. A los dos minutos, pa. A los dos minutos. Vas a ver que... Gato bien, perro. Va a ver. Oye. Bueno, aquel dura uno. Ese video se me hace que no se va a amortizar. No, pa. ¿Qué te dice que se te va a amortizar? Mi perro. Ya dejó como 50 de lotería. Ah, sí, eso sí. Es educacional el contenido, ¿verdad? Sí, claro. No, pa. Ey. Y cuando no me pongo ese condol, ¿no? Yo creo que es lo que hace mi papá. ¿Por qué? No, tiene un regalito. ¿Ha escuchado ruidos extraños en el cuarto de tu papá? No, no usa condones. No tengo 20 plebes. ¿No lo conoces? El otro día regalé un paquete. Ahí estaba vieja, le dije. Porque decimos vieja, pues. Ahí está vieja. Y lo de Arroy. ¿No lo acuerdas? Ey. Fue como. A ver qué contamos del vato que se lo dejó aquí. Ah, sí. ¿No lo conocía, pues? ¿No lo conoce? Una patilla. Pierna de 200 plebes. Vamos. Sí. Lo que poner para... Levanté, rañate, wey. ¿Usted quiere que sea serio? Yo con mi mamá afuera. Yo estoy educacional. Es todo, ¿verdad? Ustedes pruebas deberían de estar viendo a Pepo. Meli y Beto bailando. Pepo, ¿quién es Pepo? Pepo, Pepo baila. Meli y Beto, Pepo. ¿Tú qué miras tú? ¿Yo? No veo nada. No, ¿y tú dónde estás? Este juego es puro GTO. Al Chile, sí. ¿Ustedes a quién siguen de los youtubers aquí de Curiagán? ¿Qué les gusta? Los que son de equipo. Marquitos Toy. Es el único que conozco aquí. Marquitos Toy. Ah, ¿no conocés a Ramoncito? ¿A Ramoncito? ¿Sí? ¿Te gusta el pequeño Ramoncito? ¿Usted es como más de videojuegos, no? La neta, sí. Viéndole GTA. Ah. ¿Cómo que juega? Sí, para GTA. No sale de Xbox. No, sí, no es cierto. Porque si salgo al parque. O sea, si salgo. O sea, se levantan, no desayunan. Sí, desayuno. Se puede jugar, le hablan para que desayune, baja, desayuna. Se vuelve a subir, sigue jugando. Sale al parque, vuelve y sigue jugando. ¿Me está, güey? ¿Y cuál fue? ¿Qué te da? ¿Qué te da? No, solo eso. Sí. Oye, pues ahí quiero mirar en el GTA y no estoy diciendo lo que... No estoy diciendo, no estoy diciendo que tú te vas a jugar. Entró, le tira un rollo, le va a meter la verga el niño usted al baño. Le va a tirar la verga con Mercedes. Y después, yo le dije a 12 días, que puta madre. No, es que usted no, no puede... ¿Cuál es el sofá? ¿Cuál es? No, muy mal. No, ya, perdón, perdón. No, ya, con el... ¿Qué cosa? Ahí, quiero hacer una pregunta. ¿En tu escuela hay maestros guapos, papá? ¿Sí o no, nada más? No me gustó nadie. No, no, pero están guapas las maestras. ¿Sabes cuando uno está guapo o no? Para que le diga, venga, tengo un tío, dile que soy un tío. Tengo un tío que está bien guapo. Y la verga ahí y todo. ¿En tu escuela sí? No, pues tú vas entrando. No, pero hay que ver la maestra, va. Si esa cochina ya está bien vieja, pues, pura morita. Sí, ahí en la prepa también hay maestra. ¿Quién sabe? Sí. No, hay maestros que viejos. ¿En cuál es el prepa? Ya están grandes. En la Rafael Huernas. ¿Cuál es esa? La guapa. Pero sí, pero ¿en cuál es el Rafael Huernas? ¿En qué guapa está? ¿Nacayama? Si ahora yo miré a los tres maestros. ¿Entraron ahí o qué? Invítenme para allá, ya le dije. Vaya para allá porque todo el mundo le dice, ¡Ey, Marco Rubio! Y nada, no. Ahora acá, me regaló justo conmigo. No, hombre, ¿cómo la ves con este pinche viejo gordo? ¿Le ves? ¿Y ustedes ahí en Fuerza Fortuna, en la CEPA? No, no, nadie te... Cuando entraste con el secundario, con la regla de ser el pello del... El que cuente la historia, ¡Eh! El mismo en TikTok, ¿no? Tampoco no lo has visto, pero sí como un minuto de pavo. No, malo fue el salón de Curry y Judas. ¿Y por qué? ¿Qué te dicen, pa? Empezaban que... O sea, hacían la voz, pues. ¿Cuál? Y la ponían de frente los propios y a mí me daba vergüenza. ¿Tú eres bien vergonzoso, papá? La neta, sí. ¿A ti no vas? No, conmigo. ¿Tu papá igual que tú, loco? No, no por algo bajar pastillas, ¿no? Ah, de la luz. De la luz, de la luz, de la luz. De la luz, de la luz. Ahorita, ahorita ya no son los mismos tiempos que antes. Le hubo a tu cuna tablona, viejo, ¿ves? Esa también se la vio bajando pastillas. Ay, sí. Ajá, sí. Ahorita lo que deberías de hacer es bajar calzones, viejo, con pastillas. Bajar calzones. Ah, también bajo. Oye, que bajan calzones también. O traételo para acá para colgarlo. De hecho, ya lo mandó el delirio a los tres o dos. Que es la maestra de quinto. Y esta es una perfecta, me dijo. Ay, ay. No, hombre, este vato. Yo, zapata, hasta el pinche nombre tiene raro, tú, loco. Tú estás raro. Ya, sí. ¿Verdad que sí? ¿Tu mamá no te regaña, güey? ¿De qué? No, él te ha encendido. Sí, va. ¿Y a ti te regañan? Por favor. A mí a cada rato me están regañando. ¿Verdad? Es que es bien dedo de viento. Ah, esto sí. Se nota. ¿Y André, cuál es tu comida preferida, pa? El mole. Ah, la mierda. Yo, pues, iba a decir pizza, güey. ¿Y hace una vez al año? Sí, no, pues. No es cierto, te hicieron tres como esta vez. ¿Y a ti, pa? A mí. Pizza. ¿Cómo es latino? ¿Sí? Porque hacían dos amarosos. ¿Y aquí estuviera comiendo comida china? Sí, pero más que bien castrón, ¿no? No, aquí me estamos hablando del productor una buena pregunta para usted. Ah, no, dice que no hicieron groserías ni. Ya muy tarde, ¿no? Ya todo el programa se fue. Ya dijeron como 50 groserías. Yo dije poquita más que el gorro. ¿Cuánto llevamos ahorita? ¿Unos 50 menos? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Disculpa, muchas gracias por venir. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Le haces algún saludo que quiere mandar a sus camaradas? ¿Alguna persona? Pues ya. ¿Alguna morrita? Que le guste y este es un momento para declararle su amor. ¿Y yo qué? A ver, mándatelo a la crédito. Nada. Nada más, no es que me digan, vamos nada más. Mira, después de este programa. Ay, mira tú, madre. Después de esta madre, si no tumba toda esta madre, esta verga. Después de este programa van a saltar a la fama. Sí, porque los niños estuvieron como los podcasters más pendejos de la historia. De la historia, paciente. Ey, pa, la neta que esa madre, ¿eh? ¿Te sientes orgulloso para hacerlo? Ajá. Este programa más culero de la historia, ¿no? Para que sepan. Nosotros ya tenemos alrededor de 200 millones de personas que no nos miran. Todavía no, porque ya. Después viene, nos la vamos a pelear todos los días. Sí, mo. No, no, tú, hijo. Mira. Realmente desconocido. Para el próximo, ya cuando ya estemos, te vamos a regalar un gabanel. Ay, yo, mierda. Mentira, es la mierda. Una te camina desde la serie más perra. No, ve. Si no quieres pagar tu pagas. Va a ser cumbio. Un guapango va a ser. Mi hijo, pues muchas gracias por venir. Que te sigan en las redes sociales, padre. Yandel, Saucera Oficial. ¿Y las tienes tuyas? No tengo. ¿Apasada, viejo? Yosafat, Saucera Oficial. Ya la va a tener para cuando escuchen esto. Y este, se sigan ahí. Le van a mandar, guachas. A Jesús Saucera. Ojeda. Jesús Ojeda. Jesús Saucera, ¿qué? Ojeda. ¿Estás troleando el papá? Yo te llevo a la verga, papi moja con las putas. Y ahora vamos para la cama. Ya, ya dijo otra grosería. No, pues sí, pues perdón, perdón. Ya se acabó. Epa, guacha. Después de este podcast. La foto que le envíe a usted a la morra, me la manda a la mitad. ¿Qué, güey? ¿Y cuánto está? Porque son puras cartas. Toda la canción esa que anda de... Con violines y la madre. Todos lo usan en el pinto. No me da nada, no me da nada. Es una canción que hizo mi compa acá como instrumental. ¿Cómo la ve que no me da nada? Y él hace la voz de rellita, pues. Te porta, porta, mamá, que la verga, como todo va. Pórtese bien, ¿qué le dolió? Ya, está atento que... Te está guardando los fondos para tu... 15 años, 15 años. Y le pagaron 10 pesos. No, es que es mano... No me pagaron nada. No se monetiza eso, porque en TikTok no se monetiza. En Instagram no monetiza. A ver, a ver. Ajá. Ah, pero YouTube... ¿Sabe qué estaba haciendo mi papá? Estaba sacando cuentas y pensaba que ya tenía como 100 millones de pesos. No, se paró la verga el viejo, ¿no? Papá, esa madre mentira, este viejo... ¿Esa madre no cree que está bien fácil la música? No, no piensa que porque tengan... ¿Cuánto hagas tú, pa? 24 horas. ¿Cuántos? No, 24 horas, ¿qué? Ah, 29 mil oyentes. 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 Mensuales. Esa madre no es nada, pa, ¿no? Esa madre en dinero, ¿no? Que no le meta candilas razas a esa madre. Te digo porque yo esa madre más chica entiendo. ¿Cuánto le ofreció el... ¿Mil dólares? Aquí por abajo. No, pero lo neto sí es cierto. Lo que dice mi compaña. No, le ofreció mil. Ahí está el primer pago, ¿no? Ya no, Carla. ¿Qué iba a decir usted? ¿Qué iba a decir? Nada. Pregúntelo en torno a la que lo están cobrando a usted, la regalía. ¿Cuánto lleva? Lo están cobrando la regalía, Iván. ¿Cuánto? ¿Cero punto cinco? Ni el dólar se ha completado. Güey, de lo que hay tenemos generados para el evento, promoción a YouTube. Le, despídense, mijos. Bye. ¿Qué? ¿Qué es tierno para despedirse, no? Le digo que es una mierda igual que nosotros, este. Eh, despídete de la raza, mijo. Dile que te manden paz. Bye. ¿Tú y andén? El y andén más pro era guay. A ver, unas palabras para tus seguidores. Sígueme. Ya me va a decir adiós. Ya lo nuevo que viene. Ajá, Simón, ¿qué viene nuevo, pa? Pues, creo que, ¿qué sigue? ¿Cuál sigue, pa? El tema. Ah, ya, ya. La hemos grabado. Ey, échale el regazo. Tiene estudio, tiene estudio, tiene todo, pa. Bueno, pues, yo creo que... ¿Qué pasa? No, no trae el podcast, la verga. ¿Qué pasa? Le hemos hecho un podcast. La podcast que va a hacer más mierda que nosotros. ¿Verdad que sí? La verdad que... Y nosotros estamos... Yo estaba ajustado para no decir rosería y la verga y... Y no, todo el programa después. No, y las palabras... Las preguntas que le iba a hacer, no, mejor pasar de verga si las digo. Y fíjese. Voy a ver. En la segunda parte lo voy a acabar. Salieron más cabrones que nosotros. Yo estaba... Muchas gracias, mi rey por venir. Ya sé, muchas gracias, mi rey por venir. Gracias. Entonces... Ahorita va a ir... ¿Quién sabe dónde nos va a mandar el número para la casa? Sí, pues no tengo que ir para un mandadito yo ya. Es que... Va a ir a por... Va a ir a por una... Va a ir a por una tacamina que su ojera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están bien, pa, hombre! ¡Rosa, síganos a nosotros! ¡Síganos, ahí estamos! ¡Estruce en todos lados! ¿No te comió? ¿Es una mierda, pues? ¡Ahí estamos, recetamos, estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, recetamos, 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 recetamos,